SABORES BOLIVIANOS SABORES BOLIVIANOS De lunes a viernes a las 10 de la mañana Red 1 para todos Estar embarazada es algo que se aprende día a día Pero es lo más emocionante que nos puede pasar Y no se compara con nada Bueno, casi nada Por eso elijo Pañales Mi Bebé Porque están hechos en Bolivia Con la mejor calidad del mundo Que protege a nuestros bebés Para que podamos hacer lo que más nos gusta Ser una buena mamá Sin dejar de ser nosotras Pañales Mi Bebé Hechos en Bolivia Para mamás de bebés Hechos en Bolivia Ingresa a www.red1.com Garra Play El mundo da vuelta Los 120 camas están con el municipio Y que hemos habilitado con el Ministro de Salud Y el municipio en dos centros En el Tatú Y otro en el Plan 3000 Tomando en cuenta de que también Hubo un rompimiento del DIC Que miren ustedes en esta zona Que de alguna manera ha provocado La afectación a este barrio De la comunidad de Puerto Pailas El apisito también se hace De dos colores La morada Y el otro hay medio Blanco Blanco Como todos los días Ya estamos preparadísimos Para poder acompañarlos En esta jornada Toda la semana De lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana Nos reencontramos siempre aquí En El Mañanero El Mañanero Estamos viendo Mundo Geek ¡Uno!